Se dieron más de 40 allanamientos, o más bien alrededor de 40 allanamientos. En el listado de nombres que hay, los más célebres son los de Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Ahora bien, hay uno que fue allanado por error, sí, por error, y que se llevó por lo tanto tremendo susto. Y es, por lo que veo, el ministro, o más bien un hermano del actual ministro de Deporte. Francisco Camacho es el ministro de Deporte y su hermano es Carlos Camacho. El ministerio público fue con su aparataje, allanó su casa y le hizo pasar el susto de su vida. Pero lo peor es que después de ese allanamiento, los oficiales, los fiscales le dicen que fue un error, un error. Y la justificación que da el ministerio público de esto, o la excusa, es que estaban buscando al padre de los hijos de la actual esposa del señor Carlos Camacho. Eso es lo que ha trascendido hasta ahora, que a quien estaban buscando en verdad era a su antiguo esposo, no al señor Carlos Camacho, a quien le hicieron pasar tremendo susto. Porque no es fácil usted encontrarse con un reguero de gente registrando y sabiendo usted que en cualquier momento le van a decir, acompáñenos. Y que ese acompáñenos significa una ida que tendrá retorno dentro de 18 meses. Ahora bien, ¿por qué este hecho es relevante? ¿Por qué es importante? Señores, en la medida que tenga más cobertura, más menciones y la gente adquiera conciencia del derecho como tal, esto afecta la credibilidad del ministerio público. ¿Cómo es posible que en medio de una investigación de esta envergadura nos encontremos con una pifia a este nivel? Usted dirá, bueno, son 40 allanamientos, es natural que se le safe algo. Bueno, mire, en el ámbito de lo humano, un error, eso es algo que siempre se puede esperar. Yo no estoy refutando eso. Lo que estoy diciendo es que aquí queda un cuestionamiento válido. Fueron a allanar a una persona que no estaba en el asunto, que no estaba, digamos, en la candelada. Fue un error que deja ver que el ministerio público no tiene un arqueo preciso y exacto en todos los casos. Y que así, y aquí viene el punto importantísimo, y que así como se equivocaron allanando a una persona que no correspondía, perfectamente se pudieron equivocar en el desglose de las acusaciones o atribuciones dolosas a las personas que ya están involucradas en, digamos, en este caso, la operación calamar. Por eso es que es importante y capital este error. No dude usted que en los juicios que vengan, los abogados de los acusados utilicen eso como referencia para demostrar que el ministerio público no tiene en su boca la palabra de Dios. Por eso lo de Carlos Camacho, hermano del ministro de Deporte, que sé que cuando vi en las redes, y también un ministro del actual gobierno, estaban diciendo eso queriendo tirar el tema de que era el ministro de Deporte. En verdad, era su hermano y al final del día, según deja ver el propio ministerio público, fue un error. Ese error en esta operación, donde está involucrado Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero. Esta era la operación menos indicada para cometer este tipo de pifia. Una pifia que no le va a hacer bien al ministerio público, que en esta ocasión está trabajando con unos jueces que no están tan, digamos, en ánimo de darle la razón. Viene solicitud de prisión preventiva, pero tenemos que recordar que son los jueces que ya se enfrentaron en una ocasión a Jenny Berenice y Wilson Camacho. No son los mismos jueces que estaban inicialmente predispuestos a apoyar a Jenny Wilson. No, estos son otros. Son los mismos jueces, pero los mismos jueces que vienen después de una confrontación pública con ellos dos, porque a estos últimos no les agradó el hecho de que se le diera libertad o se le cambiara la medida de coerción a Jan Alain, a Alex Medina y a otros. ¿Recuerdan eso? Bueno, pues, esas confrontaciones públicas, esos señalamientos a los jueces podrían marcar la diferencia ahora. Podrían hacer que cuando el ministerio público pida prisión preventiva, se les diga que no. Pero en esa misma línea, un segundo factor, señores, ese ministerio público no pudo completar los casos. No pudo completarlos. Y aún en muchos de ellos no se ha determinado si procede ir o no ir a juicio de foro. Entonces, ahí no solo queda mal el ministerio público, ahí quedan también mal los jueces. Pero hay un factor humano que no se ha contabilizado. Y es el hecho de que usted no puede pedirle a un juez que actúe por encima de la ley en este tipo de casos, porque entonces se verá como algo personal del juez hacia el imputado y se va a quedar ese problema humano con él. Es evidente que los gemelos fantásticos, Jenny Wilson, no han calculado eso. De manera que se digan, bueno, son 18 meses. Si nosotros le pedimos al juez o a la jueza que tenga a fulano más de 18 meses, ese juez corre riesgo de que el imputado lo vea como un asunto personal. Ellos tenían que hacer ese cálculo y en buen dominicano ponerse adelante con eso. No lo hicieron y eso les pasó factura. En síntesis, Carlos Camacho, hermano del ministro de deporte, pasó el susto de su vida. Y después que lo pasó, fue que le dijeron que era un error, que no era él que lo estaban buscando. Dígame usted, ese susto, oiga bien, ese susto, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. La quinta pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes, pues, contactarnos al 829-741-3061 para disponer de, no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Están diciendo que este es el inicio de la reelección y que esto, o cuanto está ocurriendo acá, es básicamente una maniobra del presidente para lanzar su reelección. Yo digo que no. Y escuchen por qué digo que no. Hasta que no se sepa o hasta que no se comiencen a citar nombres de las personas involucradas junto a Donald Guerrero, yo mantengo esta postura. Porque en el caso particular de Donald Guerrero, había un nombre de un empresario que trabajó con el pasado gobierno, que está trabajando con este gobierno y que él era el jefe de Donald Guerrero durante mucho tiempo y que cuando Donald Guerrero llega a ser ministro de Hacienda de la mano de este señor, pues ya ahí se completó la cuadratura del círculo en ese caso. Y es por eso que Donald Guerrero está directamente involucrado con este empresario. Yo me digo, no hay reelección porque a Luis Sabinader no le conviene que salga el nombre de este ilustre empresario metido en este asunto. ¿Por qué eso de inmediato es una señal de que Luis Sabinader no tiene el más mínimo control de la denominada justicia independiente, que Jenny Berenice y Wilson Camacho están por su cuenta y que no hay garantías de cara a los empresarios que han hecho negocios con el gobierno? Entiéndase, negocios con funcionarios y con el presidente. Dejar correr el caso por la libre y permitir que se cite el nombre de ese gran empresario dominicano que nunca ha estado involucrado en escándalos es enviarle una señal de inseguridad al resto del empresariado que sabrá ser capitalizada políticamente por Leónel Fernández, que a partir de entonces se venderá como el salvador de esa clase empresarial ante un ministerio público que se le ha ido totalmente de las manos a Luis Sabinader. Yo asumo, en verdad, que el presidente ha hecho exactamente el mismo cálculo. Yo diría, hay reelección y es una maniobra a favor de la misma si cuando se mencione el expediente de Donald Guerrero no se menciona a ese empresario. Yo diré, bueno, lo sacaron. Hablaron para sacar a fulano de ahí. Ahora, si cuando se comiencen a citar nombres de los involucrados junto a Donald Guerrero sale el nombre de ese empresario yo estaré totalmente seguro de que esos allanamientos y que esa operación Calamar corrió por cuenta de Jenny Berenice y Wilson Camacho y que no fue entonces un asunto a favor de la reelección. Usted me está copiando. Oiga bien, para que sepas por dónde van los tiros. Si usted ve cuando se comienza a mencionar el nombre de Donald que no aparece el empresario en cuestión lo sacaron. Y sacarlo no fue una acción de Jenny o Wilson. Lo sacaron porque aceptaron la presión. Entonces, ahí usted dirá, bueno, de repente la reelección puede capitalizar eso. Le conviene. Porque está enviando un mensaje de seguridad. Está enviando el mensaje de que Luis Sabinader está protegiendo a los de su clase, los empresarios. Pero si se menciona el nombre de ese empresario usted puede estar totalmente seguro que Luis Sabinader no tiene una vez más la más mínima injerencia en esta operación, la operación Calamar. Y que eso es por cuenta de ellos dos, de Jenny y Wilson. Pero va a enviar una señal de inseguridad de cara al empresariado porque Luis Sabinader se verá como un presidente que no los puede proteger ante dos personas en específico, dos personas en particular, Jenny Berenice y Wilson Camacho. ¿Y qué es lo que va a pasar inmediatamente después? Que Leonel Fernández, ni tonto ni perezoso, va a capitalizar eso. Y se va a vender de cara al empresariado como el elemento que va a traer la paz, la armonía y el orden en esa élite, en esa oligarquía dominicana. Son dos señales. Con el nombre es una cosa, pero sin el nombre de ese empresario es otra. Sin el nombre de ese empresario podemos interpretar esto como un espaldarazo a la reelección. Pero si mencionan a este empresario, ya usted sabrá que esta acción no vino de la mano como trampolín para, o no vino a ser más bien un trampolín, para hacer proyectar la reelección. Así de simple. Así que vamos a ver en los próximos días cuáles son los nombres que comienzan a salir. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional, en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!